Lo primero que hay que decir es que hay una situación económica muy compleja. Pero la situación económica compleja vos podés salir de distinta manera. La manera en que lo ha encarado el Gobierno Nacional con la apertura de las importaciones, lo ha ratificado ayer el Ministro de la Producción Cabrera, que piensa abrir más las importaciones. En definitiva, lo que nosotros decimos es, cuando vos abrís las importaciones, estás importando trabajo de afuera. O sea que cada vez tenemos menos trabajo en la Argentina. Cuando hay menos trabajo en la Argentina, hay menos consumo. Por lo tanto, se produce menos también dentro de las cosas que se producen acá. Porque no hay quien las compre. Entonces, nosotros lo que vemos es que esa política económica, que es la misma que hizo Cavallo en la época de Menem, ya la probamos la teoría. Y la teoría no fue buena para la Argentina. No fue buena para la Argentina, porque en definitiva, vos podés traer algo más barato, pero tenés que tener quien lo compre. Y si no tenés trabajo, no se va a comprar. Lo que vos decís del Decreto 699 de la prórroga de la promoción industrial, es un tema que viene del año 2010. 2010. Y nosotros, la provincia de San Luis, cuando sale ese decreto, por ley, inmediatamente adherimos, pero no se reglamentó nunca. ¿Qué le pedimos al Gobierno Nacional? Porque esto no es que beneficie a San Luis, es para las tres provincias que tenían la promoción industrial y que se terminó la promoción industrial. ¿Qué le pedimos al Gobierno Nacional? Al Gobierno de Macri, le pedimos que reglamente ese decreto. Pretender que las industrias argentinas compitan concretamente con China, es muy difícil. Y esta es la parte que deberíamos entender todos, el Gobierno Nacional, los responsables de la macroeconomía, y de alguna manera entender que sin protección a la industria argentina no vamos a tener industria. Y si no hay industria, no hay trabajo. Entonces, no es un tema que lo pueda resolver San Luis, Catamarca, La Rioja, la provincia de Buenos Aires. Es un problema de política macroeconómica. Gracias. 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 Gracias.